¿Qué es la participación de las organizaciones empresariales? ¿Qué es la participación de las organizaciones empresariales? Ha escrito varios artículos sobre el desarrollo de la educación técnica y la formación profesional en Costa Rica y ha participado en varias investigaciones en el ámbito de la educación en la formación técnica profesional. Actualmente se encuentra investigando sobre la participación de las empresas en el desarrollo del sistema de la educación técnica en Costa Rica desde 1990. Bienvenido Daniel a la UTM y a Costa Rica otra vez. Bueno, muchas gracias. Antes de empezar con mi presentación, quiero agradecerle a los colegas de expositores del TEC, a don Hugo, a don Jason, a Pablo, a doña Silvia, a Irina, gracias también, a don Alberto por las presentaciones, gracias también a los amigos y amigas que nos colaboran siempre en el proyecto, a la representación sindical, del INA, del SEC, a don José Joaquín Chávez, representante de Costa Rica Centrum en Costa Rica, y a todas las personas que colaboran desde las empresas y representaciones empresariales. Bueno, algo importante que mencionó Irina al principio es que en Alemania el estudio y la investigación de la FTP se podría concebir en dos grandes ámbitos. Un ámbito estructural, que está relacionado con el análisis de los procesos históricos, económicos, políticos, culturales, de cómo un sistema se va construyendo en el tiempo, o cuáles actores se van involucrando en ese proceso, qué elementos de carácter estructural a nivel económico, productivos, son determinantes en la definición de ciertos objetivos en un sistema de formación, y el otro nivel de análisis científico tiene que ver más con el ámbito pedagógico, didáctico, este elemento relacionado con oferta, demanda, cualificaciones, transferencias, y todo lo que, por ejemplo, en el marco nacional de cualificaciones se ponen a veces como retos, problemas o necesidades de avance. Mi investigación, que estoy haciendo en un ámbito doctoral, se inscribe en el primer ámbito de investigación, en el ámbito estructural, que tiene que ver con lo histórico, lo político, lo sociológico, lo económico, y no tanto en la parte pedagógica y didáctica. Esta se veía que es importante porque uno podría estudiar la participación empresarial, por ejemplo, en el proceso de formación, en Alemania y en otros países de habla germánica, es muy normal que se estudie la participación en el proceso de formación dual, a través del desarrollo de las habilidades, etc. Este tema es diferente, es desde la participación política, y me parece que esta aclaración es importante a la hora de tratar de definir el futuro de una disciplina de la FTP en José Ríke. Bueno, la presentación está delimitada de la siguiente manera, voy a hablar un poco sobre el proceso de problematización, un poco de la perspectiva teórica, metodológica y algunos primeros resultados. Me reitero, esta tesis se marca en el proceso de tesis doctoral, está todavía en construcción y en avances, y en el nivel doctoral se requiere mucho de una discusión teórico-metodológica de objeto de estudio. Por ejemplo, esta presentación fue puesta en esta agenda del propio, en la DRED, para que se puedan visualizar los diferentes niveles con que se pueden construir objetos de análisis, objetos de estudio en el campo de la FTP. Entonces, la problematización de la tesis, y una de las preocupaciones más grandes que se han tenido es, bueno, José Ríke, desde los últimos 30, 40 años, ha venido generando procesos de reestructuración productiva, ha venido generando políticas, o ha intentado generar políticas de FTP que apunten a ciertos objetivos y algunas funciones, y a partir de aquí se van integrando ciertos actores económicos, políticos, sindicales, etc. La pregunta es, ¿cómo este marco estructural de reestructuración productiva ha guiado, ha funcionado, y ha permitido generar ciertas estructuras de educación y formación técnica profesional en Costa Rica? Por supuesto que la pregunta de investigación se enmarca en el reconocimiento de una nueva forma de organización social, de una nueva forma de organización política que culmina con una serie de retos sociales que tienen que ver con el alto desempleo juvenil, se enmarca en las grandes desigualdades sociales que aquean a Costa Rica, y tiene que ver también con una nueva plataforma de generar procesos de trabajo, de selección, de nuevas habilidades, donde, por ejemplo, muchos de los empleadores nos dicen que el inglés es uno de los elementos más importantes, pero al mismo tiempo, escuchamos en la presentación de Pablo que la economía de servicios fue lo que vino a destacar la transformación productiva de 1980, pero que se busca una reestructuración que aborde y se reineccione hacia los procesos agroproductivos y pecuarios. En muchas investigaciones de los colegas de doctorado siempre se nos pregunta qué es lo que realmente queremos decir cuando hablamos de modernización de un sistema, qué es lo que realmente queremos decir cuando hablamos de reforma de un sistema, y que esos conceptos tienen juicios de valor y van a depender su contenido de las diferentes definiciones intersubjetivas, subjetivas, de cada uno de los actores. Por ejemplo, para la cultura institucional del INA, del MEP, de la UTN o del TEC, el concepto de modernización pasa por elementos diferentes a lo que podría pasar para un actor tripartito como el sindicato, las empresas, las organizaciones empresariales, etc. Entonces, la pregunta de investigación, como se puede visualizar acá, tiene un carácter histórico, se centra a partir de los procesos de reestructuración productiva, social y cultural que define Costa Rica a partir de 1970-74 en adelante, pero que está en contraposición a una historia, por ejemplo, postcolonial. Entonces, el objeto de estudio desde este nivel de investigación considera, contempla y analiza los procesos educativos políticos desde 1821 hasta la actualidad. Tendríamos un periodo de análisis completo en el cual se van integrando elementos más valorativos basados en revisión documental y entrevistas de lo que fue el sistema FTP desde 1821 hasta 1949, después de 1949 hasta la actualidad. Por supuesto, pasando por todas las transformaciones que ocurrieron desde 1950 hasta 1974, 78, 80, con la crisis internacional petróleo, la crisis del petróleo, la crisis del Estado, etc. Bueno, ¿cuáles empresas han estado involucradas como organizaciones? Un elemento de carácter conceptual que nos interesa es que no vamos a estudiar, no voy a estudiar toda la organización política, sino solamente la organización política organizada, que tiene una implicación no solamente teórica, sino metodológica a la hora de estudiar cómo las empresas y sus organizaciones han participado a nivel histórico a través de una idea de lo que debería ser un sistema de FTP, cómo debería funcionar el sistema en relación con la dinámica de mercado laboral y con la educación general en términos generales. La perspectiva teórica para poder analizar el objeto de estudio empresarial está compuesto por varios procesos y ese es uno de los momentos que en la etapa de investigación se han vuelto bastante complejos, complicados de entender porque es necesario hacer un análisis teórico, metodológico sobre cómo diferentes corrientes o paradigmas científicos destacan el papel de las organizaciones empresariales en objetos de estudios sociales. Por ejemplo, ¿qué concepción de sujeto empresarial, qué concepción de sujeto organizacional existe en las teorías neoclásicas, en las teorías de la elección nacional, qué concepción de sujeto existe en diferentes momentos de las diferentes vertientes y líneas de desarrollo de los nuevos institucionalismos, como por ejemplo el institucionalismo histórico, el institucionalismo sociológico, la economía institucional y otras vertientes del nuevo institucionalismo que dependiendo de los autores que ustedes lean van a encontrar diferentes corrientes neoinstitucionalistas que consiguen la participación empresarial desde diferentes ángulos y sentidos. Por supuesto que también las teorías hermenéuticas son ampliamente destacadas en el estudio de la participación empresarial en diferentes ámbitos económicos, políticos y educativos y cada una de estas grandes corrientes teóricas, metodológicas, proponen diferentes métodos también para poder entender cómo se construye la subjetividad empresarial desde la organización política, desde la organización establecida en un país. Entonces, si por ejemplo en la época de la nacionalización bancaria existía un empresario determinado, un empresario nacional, una industria mediana, ciertas funciones, luego emerge y surge un empresario transnacional que entra en contradicción con las viejas estructuras económicas, cómo se pueden explicar estas variables intersubjetivas de las organizaciones empresariales en un sistema de la FPPA. Luego, la perspectiva del configuracionismo es la teoría que estoy utilizando, se llama configuracionismo, que es una teoría que propone básicamente una solución para entender la estructura histórica de un país, por un lado, luego, la subjetividad de las organizaciones y de los sujetos y por otro lado, en un tercer nivel, las acciones que realmente toman los sujetos sociales para entender las transformaciones sociales. Entonces, si por un lado, para las teorías neoclásicas o algunos neoinstitucionalismos, el sujeto empresario es entendido como un sujeto racional, desde el configuracionismo, la organización empresarial y el empresario, la empresaria es un sujeto social que está impregnado de ideología, política, deseos, está impregnado de una serie de variables o de elementos culturales que le va asignando funciones, por ejemplo, cómo desean ciertas organizaciones empresariales que sea el MEP, cómo ciertas organizaciones empresariales diseñaron la política de educación dual o querían que fuera la política de educación dual o el papel que debería tener el marco nacional de cualificaciones desde estas intesubjetividades éticas, desde las estructuras sociales y desde la acción. Entonces, como ustedes pueden ver, este ejemplo de investigación que yo particularmente estoy desarrollando tiene un alto componente teórico por su carácter también histórico. lo que el proceso de investigación bueno, lo que ustedes saben más o menos el doctorado dura cuatro años en el proceso de construcción del objeto y el proceso de construcción del diseño de instrumentos entrevistas etcétera es un proceso largo lo que se hizo fue básicamente realizar 16 entrevistas semiestructuradas a diferentes organizaciones empresariales representaciones empresariales de Costa Rica también expertos académicos sindicales institucionales del FTP del MED y del INA para tener una visión general y más holística del comportamiento histórico de las empresas y su idea de cómo debería ser un sistema del FTP entonces por ejemplo también se hizo revisión documental hay un texto muy interesante si no lo conocen es un texto de una memoria de un evento que se realizó en 1992 ese texto se llama análisis de la viabilidad de la implementación de la formación duaria en Costa Rica en 1992 donde se reúnen una serie de actores empresariales estaba Cinde estaba el Ministerio de Educación etcétera era un evento bastante importante y en esta memoria se recorren una serie de discursos muy interesantes asociados a esa transformación productiva en los noventas o al inicio de los noventas en el que los diferentes actores van expresando cómo debería ser el futuro de la FTP en Costa Rica en 1974 según los registros que yo tengo es por primera vez que se empieza a hablar de educación dual en Costa Rica pero en este foro en 1992 se trata de contemplar y de afirmar una política concreta para que cinco años después a través de planes pilotos que se desarrollaron en el MED empezara a darse forma un poco más si se quiere decir específica y concreta de transformaciones del sistema de FTP aquí los actores a partir de 1990 empiezan a hablar de modernización reforma actualización y actualmente en los últimos cinco años empiezan a hablar a algunos empresarios de adaptación ¿a qué? a la industria 4.0 a las nuevas dinámicas pero ya se va a perder un poco el discurso de modernización reforma sino de adaptación sigue existiendo la idea de reforma y modernización pero cada vez es menos la implicación de este discurso de reforma modernización adaptación tiene implicaciones a la hora de diseñar una política de dotación técnica la pregunta es cómo por ejemplo la literatura teórica bueno Pablo decía antes que la política la oferta educativa debería ir siempre orientada a la demanda como tanto a la oferta mucha de la literatura que he encontrado dice bueno sí la política el conjunto de programas educativos técnicos debe ir orientada a la demanda pero nunca la demanda va a ser activa sino que siempre va a ser reactiva la pregunta es ¿con cuánto tiempo es esta reacción? y se plantean otras preguntas entonces si la demanda siempre una oferta que responda a la demanda de forma reactiva y la pregunta la primera pregunta es ¿con qué tiempo de reacción tienen las instituciones para actuar? ¿qué papel tiene la prospección en este proceso? es una pregunta que a nivel teórico se ha venido manejando que tiene incidencias y elementos específicos concretos por ejemplo ¿cuánto dura la actualización de un programa en el MEP? el proceso para decir que tenemos una oferta actualizada que responde a las dinámicas educativas y por otro lado están los procesos donde hay reformas institucionales como acaba de suceder con la reforma de Lina que no es la primera reforma vienen sucediendo reformas sucesivas pero cada una de las lógicas con las que se crean estas reformas hay que explicarlas la pregunta es ¿cómo explicamos los intentos de reforma institucional en Costa Rica? ¿y a partir de qué elementos subjetivos suceden estas reformas? bueno también las entrevistas se analizaron bajo los criterios de la argumentación de Estefan Tulumín y del análisis escrito crítico del discurso de Bandil de previsión histórica documental y también observación participante por haber participado en algunos procesos de discusión de política de la FTP como fue el marco nacional de cualificaciones que tuve la oportunidad de participar junto con Conare en esa primera investigación que luego dio paso a la fundamentación del marco de educación dual y otros procesos que permitieron generar elementos de cómo los actores empresariales construyen una determinada subjetividad expectativa entonces lo que yo aquí tengo y que tengo que resumir un poco que es el proceso de análisis de esas entrevistas consiste básicamente en primero una descripción del proceso histórico de la vinculación de las empresas de los grupos empresariales desde 1821 hasta 1949 por supuesto que aquí no había instituciones o no había un proceso de institucionalización de la educación técnica y profesional lo que había eran otros procesos como el aprendizaje informal no formal la red de vinculación de empresarios en los puertos en el comercio en el sector agrícola etcétera donde se va transformando el 90 80% de la oferta o de los aprendizajes tenían que ver con una economía agrícola luego está el proceso de institucionalización del sistema de la FTP en Costa Rica y aquí se explica cómo es que se generó este proceso de institucionalización y a través de qué elementos sociales y políticos respondió esa institucionalización luego tengo la capacidad de poder comparar los objetivos originales las funciones originales los deseos originales de esta reforma y compararlos con las transformaciones que vienen sufriendo algunas de las instituciones educativas junto con el papel de los empresarios y las cámaras empresariales en este contexto entonces cuando uno habla en la UCAE en CANTIC en la Cámara de Turismo con algunos otros empresarios sobre cómo visualizan el desarrollo la FTP lo que voy a encontrar son elementos también contradictorios no solamente sucede entre las instituciones de la FTP que tienen un fenómeno pero tres bolas de cristal sino que también sucede dentro de las empresas que no hay como una visión general estandarizada de lo que se tiene que hacer para el futuro eso es un elemento importante también que no todos los grupos empresariales son los mismos grupos empresariales la composición del parque empresarial en Costa Rica es un 90% victimes y los intereses de esos grupos empresariales obedecen a otras razones tienen otros elementos por ejemplo el apoyo a los procesos productivos la actualización y la capacidad de generar respuestas concretas a las necesidades del mercado laboral de la fuerza del trabajo de poder adaptarse a los nuevos procesos productivos cosas que son elementos que las grandes empresas internacionales por ejemplo las que están ubicadas en zona franca nos han dicho que no tienen tantísima dificultad como para reivindicar básicamente este es el resumen de cómo va el avance de investigación lo importante de acá era mostrar cómo hay un en el campo de la investigación de la FTP hay diferentes niveles de investigación que están concentrados por ejemplo en este caso en análisis históricos en análisis estructurales y análisis políticos de actores concretos en el diseño de políticas públicas o de un sistema de la FTP preguntas abiertas que quedan al respecto es realmente qué es un sistema de la FTP aunque tengamos en el papel un decreto que articule el diseño de un sistema de la FTP cómo podríamos explicar nosotros a partir de la experiencia histórica por ejemplo por qué el INA por qué el MEP por qué la UPN han tenido ciertos problemas de comunicación de coordinación por qué con las empresas por qué con otros actores sociales y a partir de eso poder ya no sólo con la necesidad de un decreto sino en la práctica aprender de los errores y mejorar la propuesta de un sistema de la FTP bueno muchas gracias bueno muy bien nuestro certificado de agradecimiento por la participación de Daniel Lázaro Smith siempre es un placer volverlo a ver aquí por la Universidad Técnica desde que se nos fue hace falta muchas gracias Daniel gracias 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 gracias